Música Principalmente me inspiraron dos cosas Una es el interés por trabajar creativamente a partir de las obras artísticas Poéticas diría más bien, de amigos, artistas amigos Que han hecho algo que por alguna razón me moviliza más que otras cosas Y quiero llevar eso a otro plano Crear también a partir de esa creación Por lo general no tomo tal cual las cosas de otros textos Sino que reformulo, lo pienso a mi manera, conecto como collage Y bueno, primero con el poeta Víctor Dupont para el cortometraje Encendidos Y luego con los poetas Raquel Yaduz-Liver y Ricardo Ruiz Para el cortometraje El Juego de la Ópera En los dos casos son poetas de Buenos Aires Que es amigos, cercanos Y bueno, eso en lo que concierne a la cercanía A honrar el trabajo de otros A permitirles a ellos la felicidad de una propuesta nueva Y lo segundo es ya el impulso mío de hace tiempo De generar obras que integren las tres grandes inclinaciones De mi hacer artístico que son la poesía La composición musical y la teatralidad O el cine Entonces estas formas que son entre cine Entre performance poética Y composición musical de música de vanguardia Encontrar un lenguaje que las integre bien Era un ideal Entonces estas dos cosas dan de resultado Esos dos cortometrajes Ella la lobo Yo cerda Éramos doble pregunta Y respecto a las consignas dadas a los artistas participantes La primera es a los escritores de los que tome el texto Que confíen en mí Digamos que no estoy falto de criterio Para lo que pueda hacer quirúrgicamente Sobre sus textos O reformularlos Cambiarlo Que estén abiertos Será el caso de que estos amigos Confían en mi trabajo Y luego Tanto sea que el mismo escritor actúe Como en el caso de Víctor Dupont O que otros actúen Es abrirse a explorar formas de lenguaje Que no son cotidianas Pero hay que hacer que se perciban Como naturales Como espontáneas Como si las personas pudieran hablar así En su cotidianidad Y un trabajo sobre la imagen Que fuese especialmente fino Aún cuando los recursos técnicos que usamos Son muy básicos Muy rudimentarios Pero procuramos toda la finura de espíritu Y de sensibilidad Para que parezca Que se ha hecho con recursos de mayor envergadura Triste ruidos Un gesto de la mente Sobre lo que aún no existe Muy bien podría ser pájaro El que resume ausencia entre sus alas El anhelo impenitente de asedición Un detalle importante Respecto a la música Al trabajo musical En el caso de Encendidos La propuesta fue que Víctor Dupont A partir de una palabra Que aparece en sus poemas Lo tomé Hiciera un canto Y después sobre ese canto Utilice instrumentos Electrónicos Digamos Para hacer toda la banda sonora Y la voz de tanto él Como la actriz Laila De Meri Hablando Pero en el caso particular De el juego de la ópera Ya es más sofisticada La búsqueda Porque quise homenajear A la ópera clásica Haciendo una obra De carácter vanguardista Entonces Tomé Elementos De muchas procedencias Y los fui Combinando Adaptando Modificando Hasta generar una sonoridad Que evocara ese mundo clásico Pero con una atmósfera Totalmente Nueva Extraña Surreal Sofisticada Y a su vez Como empalmar las voces De tal forma Que parezcan Como instrumentos De esa misma obra No como Dos planos Totalmente distintos Hago luz aún Y respiro Tu mañana que nos llega Y susurra Nos ciega Nos muda Nos rota el alma Respecto al resultado Tanto al ver yo mismo La obra Editada Como al observar La respuesta De los que miran Me he quedado Bastante conforme El cortometraje Encendidos Hasta incluso Fue seleccionado Para un festival Y la respuesta De la gente Era de mucho entusiasmo Porque Veían una calidad De los planos De las imágenes Del trabajo sonoro De la poética De la sensibilidad En el cementerio de Chacarita La cuestión gótica Con el romanticismo Con un lenguaje sofisticado Algo distinto De una música distinta Que aún con su misterio Y su complejidad No era tan ajena Tan abstracta Llegaba al corazón Y observé que Víctor El poeta homenajeado Y a su vez a Héctor Quedó muy contento Porque esto Pudo hacer que él Viera incluso su obra De una manera Que nunca se hubiera imaginado Y quedó feliz Y eso a mí me hace feliz Y en el otro caso También Sorprendió a los poetas De los que tomé los textos Sorprendió a los actores El resultado Con una delicadeza Con una sofisticación Con un misterio Y aún alguien me ha dicho No sé bien De qué se trata El texto Pero me emociona Lo veo Y me gusta Y esa conexión Desde la pura intuición Y sensibilidad Con algo Como si fuese un misterio Que emociona Me parece un hallazgo Esto es un proyecto Que se propone Más producciones En la misma línea Donde se genere Una cooperación Entre poetas Músicos Personas que trabajan Lo visual Lo audiovisual Teatro Y a mí me interesa Esta línea Que toma De la tradición Del llamado Videopoema Pero también Del cine De la música De vanguardia Y trata de generar Una forma integral Distinta Y que permita También Que ciertas perlas De la poesía Actual De Argentina O de Buenos Aires Se den a conocer Se sientan Con una intensidad Que quizás No se está pudiendo Transmitir En los modos Convencionales Así que yo No dejo De invitar A gente A trabajar Conmigo En esto En esta búsqueda Que se siga expandiendo Tanto en recursos Técnicos nuevos Como en perspectivas Distintas En posibilidades De locación Pero es Para los actores Como los participantes Sentir lo poético Sentir una aventura Casi hasta mística En esto Y de pura concentración En la belleza estética En lo artístico Hacer algo Que nos satisfaga Realmente En ese sentido Y bueno No dejo de estar Abierto A todo el que quiera Sumarse Y charlar Y probar cosas En ese sentido Si yo tengo que pensar ¿Qué me inspira? Puedo hablar Por un lado He sentido Una fuerte influencia De El surrealismo Pero no como Una Cosa demasiado Estrista Con lo que se pueda entender Por tradición Surrealista Sino Este sentido De Ir hacia un más allá Hacia una zona De misterio Que en mí También se conecta Con una visión Mística De la realidad De la existencia Y que hace Que la mayor parte De las expresiones Poéticas Y cinematográficas O las historias O el teatro No busquen Lo que se suele llamar El realismo Tratar de mostrar Las cosas Como supuestamente son Y todos Conocemos Sino Dimensiones Extraordinarias De sensibilidades Llamativas Hasta locas Pero que ven el mundo De forma Hacia lo maravilloso Hacia posibilidades Nuevas Y poéticas Entonces Ahí aparecen Formas Especiales De sensualidad Incluso De romanticismo O erotismo De religiosidad De humor De formas De vínculo Con la ciudad Toda esta sensación Que podría llamar De lo maravilloso O de lo mágico Entre serio Y a veces Un poco idónico O grotesco Ha sido como un pilar En casi todo Lo que he hecho Y Y por eso Siento también Que el efecto En los que han Trabajado conmigo Es de Particular Felicidad Porque lo sienten Como una aventura De conocimiento Como una aventura De tipo Espiritual Si se quiere No Solemne No restringida A los religiosos Sino como Del estallido De la imaginación No restringido Gracias por ver el video.